Por otro rato, director de la Casa Terapéutica de San Rafael. ¿Por qué no nos cuenta un recorrido histórico para haber llegado a este momento de la inauguración oficial? Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por haber venido a la inauguración. Bueno, la Casa Educativa Terapéutica es un dispositivo que tiene cederonar en el interior del país. Es un espacio de tratamiento, atención y contención a personas que tienen problemáticas de sustancias, de consumo. Nosotros acá en San Rafael estamos trabajando ya hace un año, pero en el edificio es ahora donde empezamos a trabajar con todo porque tenemos todas las instalaciones ya funcionando en condiciones. La Casa llegó a funcionar en primera parte en el SIC del Barrio Soniado, que está en la situación que está pegada a la SED. Se trabajan con equipos terapéuticos, se trabajan con equipos de psicólogos, trabajadores sociales, profesores de educación física, profesores de cultura, profesores de informática, gente que trabaja en mantenimiento, limpieza. Es un equipo de trabajo, la verdad, increíble. Somos 25, 28 personas aproximadamente y todos tienen un rol fundamental para que esa persona que tiene algún problema con alguna sustancia pueda empezar a encontrar un camino para una posible solución a esa problemática o así contenerla. Esa función actualmente desde 8 de la mañana a 8 de la tarde, donde tenemos equipos de admisiones, equipos de terapia, tenemos talleristas, tenemos gente que también está en la parte de recreación, de entretenimiento, de deporte, que todo hace que la persona que venga, familia, porque pueden venir los papás también a preguntar, a asesorarse, puedan encontrar en cada uno una respuesta para que no se vayan con las manos vacías. Todo el equipo está dispuesto a comprometerse y trabajar en fin de construir una solución a la problemática que tiene la familia. Tenemos trabajando gente que está en la parte de prevención, de promoción, que son muchos jóvenes y adultos que vienen a esa parte, y también tenemos gente que está en tratamiento. Estamos hablando que por semana concurren aproximadamente 70, 80 personas en diferentes espacios. No todos a la vez, pero sí en diferentes momentos. Vienen 4, 5 a un taller, 10 a otro, 3 a otro, gente en terapia, gente que viene a recreación, a estar acá en la casa, a compartir un mate, a compartir una charla, que también sirve para trabajar lo terapéutico de ese lado. La casa, ante todo, es un espacio, un espacio que es abierto para toda la comunidad, a donde entran personas de los 12, 13 años en adelante hasta adultos. Es gratis, es una decisión política, una política pública activa del gobierno, de inclusión, que genera que toda la persona tenga la posibilidad de conocer y participar. Porque esté ubicada en el barrio Sosneado no significa que sea para la gente del barrio Sosneado. Bueno, es abierta toda la comunidad, tenemos colectivos que paran afuera, tenemos un área de descanso, que es en la parte superior arriba, que sirve para la gente que viene de distrito, para economizar el gasto del viaje, venga toda la mañana, si se quiere acostar un rato se acuesta, y sigan a tarde, así nucleamos toda la actividad de un solo día, y no tiene que ir y venir, porque sabemos que los costos de los pasajes. Pero queremos resaltar esto, queremos resaltar que es gratis para toda la gente, para todos los jóvenes y adultos de San Rafael. Esto que sea gratis no es una cuestión, Adre, no fue magia. Realmente es una política pública, una política del Estado de inclusión, y genera que todas las personas tengan acceso, los que tienen menos recursos, con más necesidad, estén acá habilitados y tengan todo de primera calidad, y equipos técnicos, profesionales, realmente muy capacitados para elaborar este trabajo. El proyecto cultural es un espacio que se trabaja junto con el Ministerio de Planificación, que es para empezar a acercar al joven a la cultura, a la música, al arte, al teatro, junto con el microcine, es un espacio donde se elaboran estas actividades. Esto es un proyecto junto con el NAC, que es Núcleo de Acceso a Conocimiento, es un convenio que tiene Cederón al Ministerio de Planificación, que es para que los chicos también tengan acceso a otra cosa. Los chicos que son del barrio más humilde, no solamente tienen que dedicarse a trabajar, a trabajar en servicios, pueden salir muy buenos artistas, muy buenos técnicos, muy buenos profesionales. La política pública activa es la que le da la oportunidad de acercarse y generar acceso. Y eso nosotros lo que queremos respetar y vamos a defender, es generar los accesos para que la gente pueda, aunque sea, elegir que no o que sí, y no ceder a lo que se instala naturalmente que no puedan. En el Centro de Desarrollo Cultural contamos con un microcine, que es un espacio que tiene para reproducción de películas, un salón para teatro, danzas, tenemos un estudio de grabación para que la gente, los chicos, produzcan su música, ensayen, graven e instalar una radio online. Así que es como...